Buenas noches a nombre de la Fundación Colombo-Alemana, a su presidente Felipe Elbron, a nombre de la Reserva Naval de Colombia, dentro del marco de la celebración del Bicentenario de la Armada Nacional. Hemos querido hacer esta conferencia donde seguimos con nuestra serie histórica de la participación de los alemanes dentro de la gesta de la aviación en Colombia. En este caso, el tema va a ser la participación de SCATA y de los alemanes dentro del conflicto amazónico. Así que, Jaime, te doy la palabra, el auditorio es tuyo, y Mauricio ya está a bordo para que continúen con la presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. Para los que no me conocen, puesto que veo que tenemos muchísima gente nueva participando el día de hoy. Yo soy Jaime Escobar y soy el vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia Aérea. Y, pues, primero que todo, queremos darle las gracias a Carlos Lindemeyer y a la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, que nos ha prestado su plataforma para hacer esta serie de presentaciones. Si mal no estoy, esta ya es la presentación número 12 sobre la participación de los alemanes en la gesta de la aviación desde 1919 hasta 1940. Precisamente el día de hoy hemos escogido un tema supremamente polémico, que es el conflicto de 1932 con el Perú. Sin embargo, me gustaría que empezáramos por discutir un poco qué había pasado antes de 1932 y por qué la importancia de los personajes que tuvieron que ver efectivamente en este conflicto. Primero que todo, pues, tenemos que hablar de nuestro presidente Enrique Olay Herrera, que fue elegido para el periodo de 1930 a 1934. y la relación que él ya tenía con Peter Paul von Bauer, que era el presidente de la SCAPTA, la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos. Para eso quisiéramos recordar lo siguiente. Enrique Olay Herrera había sido ministro plenipotenciario de Colombia en Washington durante los años 1921 a 1930. Además, él fue la persona encargada de recibir en Washington, en agosto de 1925, la comisión que llevaba Peter Paul von Bauer al gobierno de Estados Unidos, si ustedes recuerdan, en agosto de 1925 se llevó a cabo el vuelo de exploración de dos hidroaviones Dornierval que salieron de Barranquilla y llegaron casi dos meses después a Estados Unidos. Y von Bauer y su comitiva se desplazaron a Washington para tratar de conseguir el primer contrato de correo aéreo sin llegar realmente a conseguirlo. Sin embargo, ya el embajador, como se llama en ese momento, ministro plenipotenciario, como les comentaba, era Enrique Olay Herrera y él fue la primera persona que apoyó esta gesta privada de parte de von Bauer en Washington. Posteriormente, fue precisamente Enrique Olay Herrera quien junto con von Bauer estuvieron participando en la Convención Panamericana de Aviación Civil que se llevó a cabo en La Habana en febrero de 1928. Enrique Olay Herrera firmó el documento, pero en realidad la persona que fue el asesor para todo el texto del documento fue precisamente von Bauer. Además, en 23 de febrero de 1929, Enrique Olay Herrera firmó con el gobierno de Estados Unidos lo que se conoció posteriormente como el acuerdo Olaya Kellogg, en donde se firma el primer instrumento bilateral entre Estados Unidos y Colombia para lograr un servicio entre Colombia y Estados Unidos, pero en ese momento pues obviamente era entre Colombia y la zona del canal en Panamá que era territorio norteamericano. Además de esto, pues ya para 1930 el presidente Olay Herrera se iba a posesionar en 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 el mes de agosto y von Bauer le presentó en en junio de 1930 ya siendo presidente electo lo que se llamó la política al espacio de Colombia y aviación civil donde para que el gobierno tuviera idea de qué avanzado estaba ya la escarta para ese entonces. Ya siendo presidente en diciembre de 1930, von Bauer presentó nuevamente un documento supremamente completo donde se hacía la propuesta al gobierno de lo que serían las nuevas rutas aéreas y el futuro de la aviación en Colombia. Esto que quería decir que ya Colombia y a través de SCAPTA tenía una industria con más de 10 años de experiencia, tenía servicios regulares a todo el territorio de Colombia, ya se habían empezado las rutas internacionales al Ecuador y a Panamá y además se tenía pues un equipo de aeronaves dispuestas para volar a todo el territorio colombiano, un equipo de pilotos supremamente profesional que conocía perfectamente todo el territorio y además estaban pues dispuestos a empezar la segunda etapa de la aviación en Colombia que sería la construcción de los aeropuertos para recibir aeropuertos con ruedas. Entonces en ese estudio que se presentó en diciembre de 1930 ya se hablaba de los nuevos aeropuertos, las nuevas rutas y los nuevos aviones que vendrían para ese entonces. Entonces en ese contexto llegamos al año 1932 a Enrique Olay Herrera le ha tocado un periodo económico supremamente complejo, acaba de terminar en la caída de la bolsa en Nueva York en el año 29, la economía de Colombia estaba bastante golpeada y fue cuando en a mediados de 1932 se presentó lo que vamos a ver en este caso que fue la entrada de los peruanos al puerto de Leticia. Entonces en este momento me gustaría darle la palabra a Mauricio para que en la siguiente parte de este de esta presentación. Conflicto amazónico. Con la toma de la población de Leticia, el primero de septiembre de 1932 por un grupo de civiles y militares peruanos, se dio inicio al enfrentamiento entre las dos naciones hermanas, Colombia y Perú, en lo que se conoce como conflicto amazónico. La población de Leticia está situada en el extremo sur de Colombia, en el llamado trapecio amazónico, región colombiana reconocida por el Perú mediante el Tratado Salomón-Losano de 1922. Tratado Salomón-Losano. El 24 de marzo de 1922 fue firmado el Tratado Salomón-Losano que puso fin a un iticio territorial de casi un siglo entre Colombia y Perú. Sin embargo, luego de ser aprobado este tratado por los congresos de las dos naciones, fue inscrito en la Secretaría de la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928. En Leticia existían autoridades civiles peruanas y un capitán al mando de una compañía de tropas, todo bajo la bandera de Perú. Al ratificarse el Tratado Salomón-Losano en 1928, se acordó hacer la respectiva entrega de tierras y demarcaciones internacionales en 1930. Así el 17 de agosto de 1930, a las 9 de la mañana, la delegación del Perú, en cabeza del coronel Tenísto Ples Molina, prefecto de Noreto y el coronel Ordóñez y la delegación colombiana encabezada por el coronel Luis Acevedo y el subteniente Alfonso Pinzón Forero hacen entrega de los territorios correspondientes a cada nación. Leticia está situada en el extremo sur de Colombia, en el llamado Trapecio Amazónico, región colombiana reconocida por el Perú mediante el Tratado Salomón-Losano de 1922. Tratado Salomón-Losano El 24 de marzo de 1922 fue firmado el Tratado Salomón-Losano que puso fin a un litigio territorial de casi un siglo en Colombia y Perú. Sin embargo, luego de ser aprobado este tratado por los congresos de las dos naciones, fue inscrito en la Secretaría de la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928. En Leticia existían autoridades civiles peruanas y un capitán al mando de una compañía de tropas, todo bajo la bandera de Perú. Al ratificarse el Tratado Salomón-Losano en 1928, se acordó hacer la respectiva entrega de tierras y demarcaciones internacionales en 1930. Así el 17 de agosto de 1930, a las nueve de la mañana, la delegación del Perú, en cabeza del coronel Tenístocles Molina, prefecto de Loreto y el coronel Ordóñez y la delegación colombiana encabezada por el coronel Luis Acevedo y el subteniente Alfonso Pinzón Porero hacen entrega de los territorios correspondientes a cada nación. Ese día en solemne ceremonia, Leticia arrió la bandera peruana e izola colombiana. Las tropas peruanas y autoridades civiles abandonaron el puerto y se trasladaron al otro lado del río, al punto denominado Ramón Castillo. Es corredor geográfico localizado en el extremo sur de Colombia, el cual constituye la parte más austral del país y le permite tener riberas sobre el río Amazonas. Cambios en el Perú. El 25 de agosto de 1930, el presidente peruano Augusto Leguía fue derrocado por el teniente coronel EP Luis M. Sánchez Cerro. Instalado el nuevo presidente en el Perú, los colombianos en las zonas selváticas comenzaron a escuchar rumores insistentes de que las tropas peruanas desconocerían el tratado Salomón Lozano y atacarían Leticia. El 28 de agosto de 1930 fue llevado en la cañonera peruana Iquitos el coronel Temístocles Molina a la hacienda La Victoria y entregado al buque de bandera colombiana Nariño, pues había sido desterrado y declarado como traidor por haber entregado los territorios cajeados en el tratado Salomón Lozano. Desde esa fecha, se fue enrareciendo el ambiente en toda la frontera amazónica con el Perú. En 1930, la quinta región de montaña era una unidad militar que tenía jurisdicción sobre el departamento peruano de Loreto. Estaba integrada por una división al mando de un coronel en el puerto amazónico de Iquitos. Esta guarnición, en Iquitos, tenía un batallón mixto, un grupo de artillería, un batallón de ingenieros, un cuerpo de guardia civil compuesto por 400 hombres, una flotilla de guerra con base en Italia, compuesta por un comando y los cañoneros América, Napo, Cahuapana, Iquitos y General Portillo. Además, una flota aérea compuesta de comando, seis hidroaviones y cuatro aviones. Entre Iquitos y Leticia existía el puerto de Chimbote con una guarnición de 40 hombres. Además, estaban otras guarniciones sobre el río Putumayo, límite entre ambas naciones. La superioridad militar del Perú era manifiesta. Nuestro vecino tenía un historial y trayectoria militar que incluía conflictos con varios de sus vecinos. Sus fuerzas armadas para la época alcanzaban más de 17.000 hombres. Tenía bien conformada una fuerza aérea y una marina de guerra con cruceros, destructores y modernos submarinos, recientemente adquiridos en los Estados Unidos. La colombianización de la Amazonía Desde 1930 el ejército colombiano había entrado en un programa de colonización militar, por lo que había creado tres pequeñas guarniciones en Puerto Ospina, Latagua y Cauca ya, puertos sobre el río Putumayo. El subteniente Telles con 12 hombres fue investido como autoridad civil en Puerto Ospina, el segundo puerto sobre el río mayo después de Puerto Asís, situado frente a la confluencia con el río San Miguel, frontera con el Ecuador y Perú. El capitán Carlos Bejarano Muñoz con 20 hombres fue asignado a Cauca ya, segundo puesto de fronteras, convertido en guarnición principal. El teniente Diego Muñoz con 12 hombres fue asignado a Latagua, tercera guarnición, un caserío donde sólo habían tres casas de Yaripa y Palma sin ningún servicio, situada a un día de difícil camino a pie por entre la selva desde Cauca ya. Estas guarniciones debían desmontar el monte, crear cultivos, colombianizar a los nativos, mantener comunicaciones, fluviales con Florencia y Puerto Asís, formar reservas y la construcción de viviendas, barracas y oficinas. Tres guarniciones, 44 soldados y cuatro oficiales para la vigilancia y control de 1.500 kilómetros sobre el río Putumayo y 170 sobre el Amazonas. El ministro penipotenciario en Lima, los árbitros ricos, escuchó que la gran inconformidad del Loreto contra el tratado, sugiriendo al gobierno de Bogotá, el envío de tropas y de cañoneros a Leticia. Los dos militares de Leticia, pidieron a Bogotá el envío de refuerzos con el fin de disuadir cualquier acción contra la población. Un año después se enviaron 50 hombres al mando del teniente Virgilio Barco Céspedes y el subteniente Carlos Ayerbe Arboleda. El subteniente Ayerbe fue nombrado para abrir una nueva guarnición en el puerto de El Encanto, otrora sede de la Casa Arano. Allí llegó con 15 hombres a su mando. El resto se fueron para Leticia donde la guarnición pasó de dos oficiales a tres y 35 hombres. A finales de 1931, el subteniente Alfonso Pinzón Forero llevó a Cauca ya, procedente de Bogotá, con un refuerzo de 27 hombres que se sumarían a los 20 que ya tenía el Capitán Bejarano. Ese diciembre atracaron por primera vez los cañoneros fluviales Santa Marta y Cartagena. Nuevos, rápidos, pequeños, bien artillados con cañones Boford de 75 milímetros y ametralladoras o erlí con antiaéreas. Para 1932, la colonización militar había logrado algunos avances. Tenían las dos cañoneras, más varias lanchas con motor fuera de borda, cuatro guarniciones, siete oficiales y 120 hombres. Sin embargo, era demasiado extenso el territorio a controlar y vigilar. El ministro plenipotenciario en Lima, Lozano Torrijos, escuchó de la gran inconformidad del Loreto contra el tratado, sugiriendo al gobierno de Bogotá el envío de tropas y de cañoneros a Leticia. Los dos militares de Leticia pidieron a Bogotá el envío de refuerzos con el fin de disuadir cualquier acción contra la población. Un año después se enviaron 50 hombres al mando del teniente Virgilio Barco Céspedes y el subteniente Carlos Ayerbe Arboleda. El subteniente Ayerbe fue nombrado para abrir una nueva guarnición en el puerto de El Encanto, otrora sede de la casa. Allí llegó con 15 hombres a su mando. El resto se fueron para Leticia donde la guarnición pasó de dos oficiales a tres y 35 hombres. A finales de 1931, el subteniente Alfonso Pinzón Forero llevó a Cauca ya, procedente de Bogotá, con un refuerzo de 27 hombres que se sumarían a los 20 que ya tenía el capitán de Jarano. Ese diciembre atracaron por primera vez los cañoneros fluviales Santa Marta y Cartagena. Nuevos, rápidos, pequeños, bien artillados con cañones Boford de 75 milímetros y ametralladoras o erlicón antiaéreas. Para 1932, la colonización militar había logrado algunos avances. Tenían las dos cañoneras, más varias lanchas con motor fuera de borda, cuatro guarniciones, siete oficiales y 120 hombres. Sin embargo, era demasiado extenso el territorio a controlar y vigilar. Hacienda, la victoria. El Tratado Salomón Lozano había ocasionado que la Hacienda La Victoria del médico peruano, Enrique Vigil, pasara a ser territorio colombiano. La Hacienda La Victoria era un ingenio azucarero a 20 kilómetros de Leticia, tenía unas 800 hectáreas de desmonte cultivadas en caña de azúcar cubana de primera calidad, una magnífica fábrica de alcohol y disponía de un gran aserradero. Tenía unos 80 trabajadores, reservistas del ejército peruano que vivían en cómodos alojamientos. Administrada por el peruano Jorge Giles, gran conocedor de la selva y enemigo acérrimo del Tratado de Límites con Colombia. Los pobladores del departamento peruano de Loreto que durante décadas habían explotado y colonizado el territorio colombiano, sin objeción de las autoridades, se encontraban con gran inconformidad con el Tratado. Una vez colombiano el trapecio, los productos eran imposibles de comerciar en Colombia por las distancias desde Leticia y tampoco en Iquitos por los gravámenes de importación. De allí que a principios de 1932, Vigil ofreció la Hacienda al gobierno colombiano en absurda cifra de 80 mil pesos, la moneda colombiana estaba a la par con el dólar. El gobierno no aceptó la oferta y Vigil comenzó a tramar con algunos otros loretanos la retoma de Leticia, pero esto no fue un secreto, todos sabían que los loretanos urdían contra la soberanía colombiana. Abundantes informaciones diplomáticas, militares y administrativas le advirtieron al gobierno del peligro desde el 19 de enero de 1931. Respuesta del gobierno central. Ante los rumores de una posible invasión por parte del Perú, el ministro de guerra Carlos Arango Vélez, ordenó el retiro del contingente de Leticia, puesto que un contingente militar tan pequeño, era fácil derrotarlo y con ello lograría el Perú un título en virtud del derecho de la victoria en firme, alcanzado por un ejército regular sobre otro. De esta manera Leticia quedó apenas con una pequeña fuerza de policía. En febrero de 1932 el teniente Virgilio Barco Céspedes, comandante de la guarnición de Leticia, recibió la orden de replegar su unidad hasta el Encanto, muy cerca de la guarnición peruana de Puerto Arturo y a más de 800 kilómetros de distancia. En mayo, el ministro de guerra Arango Vélez fue reemplazado, sin previo aviso, en altas horas de la noche, lo que era poco menos que una destitución y por la puerta de atrás. Asumió el ministerio Carlos Uribe Gaviria, hijo del general Rafael Uribe Uribe. Según afirma Uribe Gaviria, recibió un ejército en estado deplorable con una fuerza paupérrima de 6.200 hombres. Cuando en junio quiso volver a desplegar las guarniciones militares a la Amazonía y el Putumayo, el canciller Roberto Urdaneta Arbeláe se opuso, pues consideraba que ello traería malentendidos y resentimiento con Perú, sosteniendo su tesis de que un asalto peruano se arreglaría con tres notas diplomáticas. El ejército colombiano. Compuesto por 6.000 hombres y 200 oficiales distribuidos en cinco brigadas combinadas, algunas sin caballería, ni artillería ni cuerpo de ingenieros. Con este escaso pie de fuerza había necesidad de controlar el orden público alterado en Santander, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Valle donde los partidos políticos se encontraban enfrentados. Se habían logrado adquirir 5.000 fusiles Mouser, 10 ametralladoras pesadas calibre 7 milímetros Swarslows, dos fusiles ametralladoras gemelos Madsen para la aviación, dos fusiles ametralladores Madsen para infantería, mil granadas para los cañones Airhawk, ocho aviones de observación y combate Boeing, equipados con ametralladoras Darne, cuatro aviones Curtis. Dos de ellos anfibios, tres cañoneros, equipados con cañones Bufors y ametralladoras Swarslows, de último modelo, y repuestos y accesorios para los fusiles y carabinas Mouser modelo 1912, de dotación del ejército desde 1914. En agosto de 1932, Uribe Gaviria había dado de baja a dos generales de los ocho, a tres coroneles de los dieciocho, a ocho teniente coroneles de los treinta y cuatro, a seis mayores de los cuarenta y cinco, a catorce capitanes y cinco tenientes. Treinta y ocho oficiales, tratando de desmontar la hegemonía conservadora en el ejército. En 1932 se celebró en la ciudad de Iquitos una asamblea en un local de la calle Ramírez Hurtado, en donde se constituyó en la Junta Patriótica Nacional, presidida por el teniente coronel Isauro Calderón, el capitán de corbeta Hernán Tudela y Lavalle, los ingenieros Óscar H. Ordóñez de la Asa y Luis Arana, los doctores Guillermo Ponce de León, Ignacio Morey Peña, Pedro del Águila Hidalgo y Manuel Morey. Se adoptaron todas las providencias y la coordinación con los comandos militares de Iquitos, la provisión de armamento y todo cuanto era pertinente para la toma de Leticia. El martes 30 de agosto de 1932 el ingeniero civil peruano Óscar Ordóñez desembarcó en Chimbote, procedente de Iquitos, capital del departamento de Loreto. En Chimbote, primera población peruana enfrente del trapecio amazónico colombiano, estaba destacada una guarnición del ejército peruano al mando del alférez Juan Francisco La Rosa, a quien entregó 50 carabinas Winchester calibre 44 y mil tiros. La Rosa, delegó el mando de la guarnición al alférez Roberto Díaz, a quien ordenó por escrito unirse más adelante a su expedición con los hombres de la guarnición. La Rosa se embarcó con Ordóñez hacia Caballococha, la más importante de las poblaciones peruanas en los alrededores de Leticia, a donde llegaron a las dos y media de la mañana del miércoles 31 de agosto. De inmediato procedieron a despertar a los civiles que se habían comprometido de antemano con su causa y los dividieron en cinco grupos, cada uno con su jefe y su armamento. En la playa se les unió la guarnición de Chimbote, que había zarpado al mando del alférez Díaz. Ninguno de los soldados estaban uniformados. La expedición continuó marcha en la embarcación a motor y en otras a remo que avanzaron al mismo tiempo por ambas orillas del Amazonas y también por el centro para cumplir las consignas de retener cualquier otra embarcación que surcara el río. A las 10 de la noche de ese 31 de agosto, en Yauma, la Rosa expuso su plan de ataque a los cinco jefes de grupo, continuando hasta el siguiente punto de reunión, Isla Ronda. De aquí se dirigieron el motor y un batelón hacia la Hacienda La Victoria, en la margen izquierda del Amazonas, dentro del trapecio amazónico colombiano, de propiedad del médico peruano Enrique Vigil de Iquitos. El administrador de la Hacienda, Jorge Giles, les prestó una carabina Mauser con 30 tiros y les aconsejó sobre la mejor manera de entrar a Leticia. La invasión se inició en la madrugada del jueves primero de septiembre de 1932, por el costado en que se levantaba el hito que marcaba la frontera con Brasil. De acuerdo con varios testigos, los asaltantes entraron disparando a las casas de los colombianos y también a sus dueños sin causarles un solo rasguño. Tal vez por esta razón la Rosa calificó las Winchester de Ordóñez de viejas y casi inservibles. Los disparos también se hicieron con una ametralladora de cinta que fue ubicada apuntando a la casa de la intendencia. Los tiros no fueron muchos pues la cinta se atrancó en el mecanismo de la ametralladora. El alférez Díaz, por su parte, cumplió la orden de la Rosa de emplazar con sus hombres el cañón de la guarnición de chimbote en la playa de Leticia y tomar parte en la operación solo si se lo solicitaba por medio de una señal convenida. En una comunicación enviada al gobierno central en Bogotá, el intendente del Amazonas y antiguo cónsul de Colombia en Iquitos, Alfredo Villamil Fajardo, dejó constancia de las diferentes impresiones que causó entre los habitantes del lugar el arsenal peruano. En relación con las armas empleadas en el asalto a Leticia, está plenamente comprobado, y así lo afirman la totalidad de los declarantes, que se emplearon una ametralladora, y, en la playa de Leticia, un cañón de tiro rápido. En medio de los disparos, algunos asaltantes apresaron en sus casas a los colonos colombianos que servían de agentes de policía. Otros se apoderaron del cuartel de policía y del resguardo de aduana, ambos desiertos a esa hora, y de los fusiles Mauser que había en cada uno de estos edificios. Otros más apresaron a las autoridades civiles una a una. Como lo manifestó al presidente de la república en una extensa carta fechada una semana después, Villamil quiso evitar cualquier derramamiento de sangre para que el asalto no apareciera, como un hecho de armas favorable al Perú. El último de los funcionarios en caer en manos de los peruanos fue el jefe de la oficina radiotelegráfica, quien fue obligado por la Rosa y Ordóñez a enviar dos mensajes, uno al comandante del regimiento de infantería número 17, destacado en Iquitos, y otro a una importante casa comercial de la misma ciudad, Israel y compañía, dando cuenta del éxito de la operación y pidiendo apoyo. Al cabo. Aviación colombiana 1932. A partir del 1 de septiembre de 1932, la aviación militar colombiana era una fuerza muy pequeña que comprendía sólo la escuela de aviación y estaba equipada con unos pocos aviones sin capacidades militares sustanciales. Uno Kertis D, 12 Falcón, llamado Ricaurte. Siete Wilcon TX, series 101 a 106 y 108. 3 Kertis J, 2 Kledling, series 15 a 17. Participación de SCARTA. Una vez conocido el incidente de Leticia, el ministro de guerra, capitán Carlos Uribe Gaviria, se reunió con el representante de SCARTA, Germán Cuell y el aviador Herbert Boll. En un mapa estudiaron la difícil situación a la que se enfrentaban por la ubicación del área del conflicto. Mediante el decreto número 1543 del 23 de septiembre de 1932, el presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera, en ejercicio de sus facultades legislativas, dispuso la incorporación del personal de SCARTA, así. Herbert Boll como asesor técnico, con el grado honorífico de mayor. Hans Werner von Engel, con el grado de capital. Alfred Belfer, Simon Batz, Helmut Roussel, con los grados de sargento primero. Por decreto número. 1615 del 30 de septiembre del mismo año, se creó un cargo de piloto en la Escuela Militar de Aviación para el ciudadano colombiano José Ignacio Forero, a quien se le otorgó el grado de capitán. El 3 de agosto de 1932, estableció las normas de admisión para los postulantes, todos del ejército colombiano, a la Escuela de Aviación Militar. Los oficiales seleccionados pasarían a prestar servicios en comisión dentro de la Escuela de Aviación donde realizarían el curso de vuelos, complementado con una observación, para optar, si lo aprueban, al título de piloto militar y pasar a formar parte, definitivamente, del brazo de la aviación. Estructura Aviación Militar Colombiana. Tras los acuerdos con SCAPTA, la estructura de la Aviación Militar Colombiana quedó establecida de la siguiente manera. Mando y personal. General Alfredo Vázquez Cobo, jefe de la Expedición Militar Colombiana. Mayor Herbert Boy, asesor técnico. 53 pilotos, de la Escuela y de la SCAPTA. Estos fueron luego reforzados por otro grupo de 17 pilotos de la SCAPTA, como parte del acuerdo entre la SCAPTA y la Aviación Militar Colombiana, en virtud del cual la primera proporcionó personal de vuelo y de tierra que operó los servicios de la segunda, con el fin de llenar sus vacíos en ese campo. Aunque esta lista estaba compuesta en su mayoría por ciudadanos alemanes, también incluía, aunque en menor medida, a pilotos de Italia y Estados Unidos. Bases aéreas colombianas. Guavito, ubicado en Cali, sede de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez. Inaugurado en 1933, cuando se trasladó de Madrid a la nueva ubicación, con mejores instalaciones. Flandes, ubicado cerca de la ciudad de Girardot, a unos 100 kilómetros al suroeste de Bogotá a orillas del río Magdalena. Esta era la ubicación de la sede de operaciones de SCAPTA. Base aérea Mayor Justo Marino, en la población de Madrid. La base aérea de Paranquero, en la región de Cundinamarca, se construyó durante la guerra a partir del aeródromo de SCAPTA allí. Aeródromo auxiliar Cauca ya. Base auxiliar Tres Esquinas en el Caquetá, base auxiliar Potosí, base auxiliar de Puerto Arica, base auxiliar de Puerto Boyen Curiplaya. En un acuerdo entre SCAPTA y el gobierno, fueron vendidos a la aviación militar los siguientes aviones. Junkers F-13B serie C-21 Bucaramanga, C-25 Boyacá y C-38 Cúcuta. Tornir Mercur C-27 Pedro Nelospina. Junkers W-33 C-33 Cundinamarca. Fokker Super Universal C-44 Medellín. Tornir Wall, Colombia. A los Junkers F-13 se les asignó las matrículas 201, 202 y 203. Posteriormente se les asignó al 201 y 203 las series PF-1 y PF-2, PF de Policía Fronteriza. El Tornir Wall se convirtió en 601, el Merker 602, el Junkers W-33 se convirtió en 204 y el Fokker Super Universal 205. Al Junkers W-33 se le incorporó un puesto de artillero dorsal en una abertura en el techo, con un montaje de ametralladora doble en la abertura para la escotilla de carga. Adicionalmente fue adquirido un Hamilton H-45 de transporte ligero, de la Andia National Corp. Equipos adquiridos en Alemania. El ingeniero de la escarta Wilhelm Surbusch fue comisionado por el gobierno colombiano para ir a Europa a comprar algunos de los aviones, adquiriendo. Tres Junkers K-43-D, seis Junkers W-34, seis Junkers Ju-52-3M, dos Casas Dornier 12-2A de dos plazas, seriados 851 y 852 y dos Dornier Vals extra de la versión militar. Estos aviones llegaron a principios de 1933, solo faltaron tres Junkers Ju-52 que llegarían posteriormente. Junto con los nuevos aviones alemanes, se contrató una misión aeronáutica alemana para entrenar a las tripulaciones colombianas y sus cinco pilotos participaron en el conflicto. Equipos adquiridos en Estados Unidos Otra comisión de la aviación militar colombiana fue a los Estados Unidos y compró 30 Casas Curtiz Modelo 35 a Hawk 2, seriales 801-830. Dos botes voladores con Solidatep P2 y 1C para patrullaje y bombardeo, seriales 610 y 611. 20 Curtiz Modelo 37 F-Ciclone Falcon 13 para ataque, seriales 111-130, seguidos más tarde por otra orden de 5 Ciclone Falcon para reemplazar los equipos perdidos, recibiendo seriales 111-A, 115-A, 116-A, 118-A y 131. La mayoría de los aviones mencionados llegaron a territorio colombiano a tiempo para participar en acciones militares, con la excepción de 18 de los Hawk 2 y el segundo lote de 5 Ciclone Falcon, cuyos pedidos, debido a su número, solo se cumplieron parcialmente para el momento del cese del fuego de mayo de 1933. El CAP al inicio del conflicto amazónico. Al momento del incidente de Leticia, las fuerzas del Cuerpo de Aviación del Perú, CAP, en la zona del Putumayo tenían la siguiente estructura y capacidades. 1. Mando y personal. 1. Coronel Víctor Ramos, comandante de la 5ª División del Ejército del Perú, EPE, y comandante de las Fuerzas Militares Peruanas en el Teatro de Operaciones Amazónico. 1. Mayor Baltasar Montoya Monroe, comandante en jefe de la CAP. 20 oficiales pilotos. 2. Bases aéreas. 2. Teniente Guillermo Cornejo, río Italia en Iquitos. 3. San Ramón en Junín. 4. Uca Barranca, base auxiliar, río Napo en la selva amazónica. 4. Pantoja, base auxiliar, río Napo en la Amazonía Occidental. 5. Masisea, base aérea auxiliar, en Icayal. 6. Pebas, base auxiliar, en el río Amazona. Cuerpo de Aviación del Perú, aviones. El conflicto encontró a los peruanos en posesión de una diversa gama de aeronaves que sumaban un total de 40 unidades aéreas en diferentes tipos de aviones. 8. Biplanos Voto 2U, 1E Courser de observación y ataque ligero, 7 operativos. 10. Tirmen C, 3R de enlace, 5 operativos. 2. Hidroaviones Boeing modelo 21 de adiestramiento, 1 operativo. 2. Biplanos Change Voto U, 1A de observación, ambos operativos. 4. Douglas DT, 2B de transporte, 1 operativo. 7. Kiston K, 55 pronto para transporte y enlace, 3 operativos. 8. Un monoplano Hamilton H, 45 de transporte. 9. Un Traveler, 4000 de adiestramiento. 10. Dos biplanos Boeing modelo 40B, 2 de transporte. 11. Un Kensale DT-PT, 3 Husky. 11. Un monoplano Clem KL, 25 de de enlace I. 11. Un UDT-12 Flamingo de adiestramiento. 11. Con 25 aviones en condiciones de volar, el capa parecía sobre el papel como una fuerza numéricamente superior. 11. El tipo más avanzado y capaz en el Perú al momento del conflicto era el Voto 2U-1 E-Courser, del cual se compraron 12 en julio de 1930. 11. Para 1932 se habían perdido algunos en accidentes y desgaste operacional, incluyendo uno derribado por elementos insurrectos del APRA durante 1931, y el resto se dividió entre Ancón y Las Palmas para el entrenamiento avanzado. 11. En septiembre de 1932, 7 de estos aparatos estaban en condiciones de volar, pero no estaban listos para el combate debido a la falta de munición y a problemas técnicos con el sistema de alimentación de sus ametralladoras Colt de 7,65 mm. Además, y quizás más importante, solo había 5 juegos de flotadores tipo Edo disponibles para ellos. 11. Primeros despliegues El 3 de septiembre, solo dos días después de los incidentes de Leticia y Tarapacá, el piloto alemán Hans von Engel realizó un arriesgado vuelo desde la Florencia hasta la guarnición colombiana de Cauca ya, en el Putumayo. A bordo del Yanker CF-13 de serie 203 y de nombre Boyacá, se encontraba el coronel del ejército colombiano Luis Aceredo, cuya misión era informar a los comandantes de las guarniciones fronterizas de la situación entre Colombia y Perú. En esta pequeña guarnición se encontraba el barco peruano Bainacápec, una embarcación de transporte fluvial de la Armada peruana, que fue capturado, junto con su tripulación, por las tropas de la guarnición momentos después de que el Boyacá despegara del río hacia su próximo destino. Las operaciones se iniciaron el 4 de septiembre con el traslado de dos Guaid-X, identificados con las series 105 y 108, desde la base de Madrid a Flandes. Al día siguiente el capitán Camilo Daza despegó de Flandes rumbo a Neiva a bordo del Guaid-Serie 105, cargando combustible, mientras que el capitán Lema Posada voló a bordo del Guaid-Serie 108 en la misma ruta. Las operaciones continuaron el día 6 con el traslado, entre Madrid y Neiva, del avión Guaid-Serie 106, pilotado por el comandante Benjamín Méndez, que volaba con el teniente Diego Muñoz. Mientras tanto, el Guaid-X número 105 permaneció en Neiva al mismo tiempo que el 108, pilotado por el capitán Lema Posada, volaba de Neiva a Florencia y vuelta. Al día siguiente, esta operación fue repetida por el capitán Moto a bordo del Guaid-108, mientras, de nuevo, el capitán Daza permanecía en Neiva con el Guaid-Serie. Incidentes. El 29 de enero de 1933, la posición de Cauca ya recibió un mensaje urgente de El Encanto, informando que habían sido atacados, pero la transmisión se cortó y no pudieron obtener más información. Inmediatamente se envió un avión con Herbert Boy, mecánico, y el médico Patiño Camargo, para evacuar a los posibles heridos. Una vez en El Encanto comprobaron que una patrulla había sido atacada por fuerzas peruanas y el soldado Cándido Leguizamo estaba gravemente herido. Prepararon una camilla durante la noche y al día siguiente fue evacuado a Cauca ya, y de allí a Bogotá, pero murió tiempo después. El 8 de febrero, la aviación colombiana sufrió otra pérdida cuando el teniente Guillermo Zornosa Sánchez estrelló en Flandes, a bordo de un Kertis Asprey, cuando despegaba hacia la tagua. Incidentes. El 29 de enero de 1933, el 12 de febrero Tarapacá. Poco después del mediodía del 12 de febrero, una formación del octavo vuelo compuesta por los Coursers 2E-4, 5E-2, 5E-6 y 5E-7, armados cada uno con 8 bombas de 15 kilogramos, y pilotados por el comandante Montoya, el capitán Pedro Canga, el teniente segundo Francisco Secada y el teniente Arturo Leca. Respectivamente, despegó para atacar a la flota colombiana, que ahora estaba anclada cerca de la localidad brasileña de Itiranga, a solo un kilómetro de la frontera con Colombia. El ataque peruano no logró los resultados esperados, sobre todo debido a que sus bombas no explotaron al hacer impacto directo o casi en los barcos colombianos. Esta acción no aparece en los registros colombianos, que solo incluyen una misión de reconocimiento de los aviones peruanos al mediodía del día 13, pero sin mención de ningún ataque a sus barcos. 12 de febrero Tarapacá. Poco después del mes. 13 febrero, Getty. Las operaciones de los peruanos se reanudaron en la mañana del 13 de febrero, con una misión de abastecimiento volada por el teniente Elías Moreno, quien despegó de Italia a bordo del Stirmen Serie 4E-3, llevando una radio y suministros médicos destinados a la guarnición peruana de Getty. Escoltando al Stirmen iba el boat Courser Serie 5E-8 pilotado por el teniente segundo Humberto Gallino. Una vez entregados los suministros, ambas aeronaves iniciaron el regreso a Italia, pero al iniciar la carrera de despegue fueron atacadas con armas cortas desde posiciones colombianas ubicadas en la orilla opuesta del río, y ambas aeronaves sufrieron impactos. Mientras que el teniente Moreno pudo despegar, el Courser de Gallino recibió varios impactos en sus depósitos de combustible laterales, estallando en llamas y haciendo que su piloto y artillero abandonaran el avión, sufriendo solo quemaduras leves. 13 de febrero. 14 de febrero acción sobre Tarapacá. Después de que los seis aviones colombianos se unieran a la pequeña flota a finales del 13 de febrero, a las 8 horas del día 14, una formación de cuatro Coursers peruanos despegó de la desembocadura del río Yaku, Napo, y se dirigió a Tarapacá, buscando repetir la sorpresa lograda el día 12. Sin embargo, la suerte les abandonó poco después del despegue, ya que uno de los Coursers tuvo que regresar a la base por una avería en el motor. El grupo continuó hacia su objetivo y una vez sobre Tarapacá se encontraron con más malas noticias, ya que fueron interceptados por un vuelo de cazas Hawk II, que habían conseguido despegar en cuanto divisaron a los Vox. Sin escorta de cazas, las posibilidades de éxito del ataque peruano eran escasas en el mejor de los casos y, por lo tanto, el jefe de la formación ordenó el lanzamiento de las bombas y el regreso a la base. Sin embargo, los cazas colombianos ya estaban demasiado cerca y persiguieron a los intrusos. Según las fuentes colombianas, los aviones atacaron al Córdoba, que estaba fondeado separado del resto, pero no hubo impactos de bombas. Toma de Tarapacá Esa tarde, los colombianos ordenaron el bombardeo de las fuerzas peruanas en Tarapacá por parte de los yankers, con el coronel Acevedo lanzando bombas ligeras desde la abertura del piso y manejando una ametralladora en una de las ventanas para ametrallar a las tropas enemigas. Al mismo tiempo, los barcos cruzaron la frontera y entraron en aguas colombianas, preparando el asalto para la mañana siguiente. Durante las primeras horas del día siguiente, la guarnición del ejército peruano, al ver que sería asaltada por las tropas de los buques y enfrentarse a fuerzas numéricamente superiores, se bajó sus posiciones defensivas, utilizando la lancha espejita, a través del río Cotu y luego por la selva hacia el río Amazonas. Ferbert Boy insistió en atacar el buque, pero el general Vázquez Cobo no lo autorizó. Al atardecer, un reconocimiento realizado por la aviación indicó que la posición estaba abandonada. Al día siguiente, los colombianos desembarcaron y ocuparon Tarapacá. Los cañoneros dispararon contra las posiciones y los aviones las ametrallaron, pero no hubo resistencia, la posición había sido abandonada y las tropas solo capturaron municiones y una vieja pieza de artillería dejada por las fuerzas en retirada. Los dos yankers fueron desplegados con los capitanes Gómez Niño y el teniente forero como pilotos del K-43 y el F-13. 19 de febrero. El 19 de febrero, el Corsair 5E-7 peruano, pilotado por el comandante Canepa, salió de Ancón con destino a Italia para reemplazar el aparato perdido en Gepi el 13 de febrero. Este avión, sin embargo, nunca llegó a su destino, ya que se precipitó a tierra en una playa de Birú, debido a una avería del motor, muriendo su tripulación. Tres días más tarde, los restantes 0-38P fueron trasladados al frente, siguiendo de nuevo la ruta norte y el río Nieva, haciendo una parada de reabastecimiento para la formación, donde se produjo un nuevo incidente. El Douglas 1.5 VG-5 pilotado por el TTE segundo Alfredo Rodríguez Bayón perdió potencia cuando despegaba provocando que el avión se estrellara contra la superficie, matando a su piloto e hiriendo gravemente a su artillero, el S.O. Oscar Espejo. Posteriormente, las investigaciones demostraron que la mala calidad del combustible fue la causa del mal funcionamiento del motor que provocó la catástrofe. La batalla por Gepi. Había dos posiciones peruanas importantes en el río, Gepi en la parte alta, a pocos kilómetros de la frontera entre Perú y Ecuador, y Puerto Arturo, en la parte media. Las fuerzas colombianas decidieron finalmente atacar Gepi, para expulsar a los peruanos de la parte alta del río Putumayo, ya que estaba menos defendida que Puerto Arturo y la operación podía ser realizada por el destacamento Putumayo, mientras el destacamento Amazonas amenazaba a Puerto Arturo realizando un reconocimiento del bajo Putumayo, al oeste de Tarapacá. El ataque se realizaría con un desembarco de los barcos de la flotilla del Amazonas, apoyando a la infantería con sus cañones, y con un ataque de la aviación que operaba desde Puerto Bol. El 18 de marzo el ministro de guerra colombiano informó a las fuerzas del destacamento Putumayo para que procedieran al ataque contra Gepi. Al iniciarse el asalto a Gepi, las cañoneras Cartagena y Santa Marta de la flotilla del Putumayo, más algunas barcazas remolcadas y pequeñas lanchas se acercaron a la posición, llevando solo una parte de los 600 efectivos al mando del coronel Roberto Rico, ya que no había espacio suficiente en las embarcaciones para llevarlos a todos en un solo viaje. También llevaban dos cañones de 75 milímetros y una sección de ametralladoras. Como cobertura aérea, se disponían de seis Hawk II y seis Kertis Aiklum Falcon, la mitad de ellos para el ataque inicial y los otros para relevarlo sobre el objetivo. El 25 de marzo de 1933, el Cartagena navegó al oeste de Gepi detrás de dos islotes que cubrían su movimiento de los peruanos. Esos islotes fueron ocupados por la sección de ametralladoras para disparar contra los peruanos. En las primeras horas del día 26, tropas del Cartagena desembarcaron al oeste de Gepi, en lo que ahora es territorio ecuatoriano, y se dirigieron hacia la posición peruana. Mientras tanto, más tropas desembarcaron al este de Gepi, desde el Santa Marta, y se acercaron desde esa dirección para cortar la pista que iba de Gepi al pueblo de Pantoja en el sur. Los dos cañones de campaña se posicionaron en el lado colombiano del río, en Chabaco. El ejército peruano tenía una compañía de infantería y una compañía de ametralladoras en Gepi, y ya habían detectado la ocupación de las dos islas frente a ellos el 11 de febrero, pero el refuerzo de la posición solo se ordenó el 22 de marzo, trasladando el batallón de infantería de montaña número 27 de Iquitos a Pantoja y de allí a Gepi, pero ya era demasiado tarde. El ataque comenzó a las 8.40 horas del día 26, con la aviación procedente de Puerto Boya ametrallando y bombardeando las posiciones terrestres de los peruanos, permaneciendo sobre Gepi hasta que la infantería inició su asalto. Los Curtis Hawk II de los capitanes Bonnorsen y Bonnengue sufrieron impactos de la artillería antiaérea peruana que causaron daños menores a sus aviones. Al mismo tiempo, la artillería de campaña, los cañones de las lanchas y las ametralladoras de las islas abrieron fuego contra las posiciones peruanas. El ataque de los aviones sirvió de distracción para la aproximación de la infantería, que atacó las trincheras de Belagnesi desde el este, mientras las fuerzas del oeste cruzaban el río Gepi en pequeñas embarcaciones, cubiertas por el fuego del Cartagena. El Santa Marta, junto con algunas embarcaciones pequeñas, desembarcó el resto del batallón. La infantería rodeó a los peruanos y asaltó las posiciones, apoyada por un continuo fuego de artillería. Después de algunos combates, obligaron a la guarnición peruana a retirarse al pueblo de Pantoja al mediodía, mientras que un grupo de 39 hombres, incluidos 14 heridos, fue capturado. Durante la acción murieron 27 peruanos y 16 colombianos. A las 3 pm un grupo de unos 80 peruanos intentó un contraataque, pero fueron rechazados y luego se retiraron a Tambo Zúñiga en la vía a Pantoja. Al día siguiente, llegó el primer grupo de refuerzos procedentes de Iquitos, y todos intentaron avanzar hacia Gepi, pero de nuevo fueron rechazados por los colombianos, que habían mejorado sus posiciones. Tras la pérdida de Gepi, la 5ª división peruana preparó una contraofensiva, y ordenó a las unidades de CAP que atacaran el tráfico fluvial colombiano alrededor de la guarnición, con el objetivo de cortar el flujo de suministros a las fuerzas colombianas en la guarnición para debilitarlas. Para lograr estos objetivos, la décima escuadrilla trasladó sus operaciones a una base de avanzada en Puca Barranca, un centro poblado situado en el río Napo, desde el que la aviación peruana podía cubrir todo el río Putumayo. Las operaciones se reanudaron el 28 de marzo cuando cuatro boats se dirigieron al noroeste para atacar la navegación fluvial colombiana en las cercanías de Gepi. Sin embargo, durante el despegue, el Corsair de serie 5 E4 pilotado por el Teniente Segundo Morante se estrelló tras chocar con un tronco oculto bajo el agua. Por suerte para la tripulación, la carga de la bomba no detonó con el choque y tanto el piloto como el artillero pudieron salir del naufragio solo con magulladuras. Mientras tanto, el resto de la formación continuó hacia su objetivo, y al llegar sobre Gepi el cañonero Santa Marta fue avistado y atacado con bombas y fuego de ametralladora, explotando una bomba muy cerca. Inmediatamente después vieron las lanchas en Mita y Cinchi Roca que llevaban a los prisioneros y heridos. La tripulación de la Cinchi Roca varó la lancha y todos escaparon antes de que fuera alcanzada, pero el piloto murió. La aeronave regresó a Pucabarranca donde informó de buenos resultados. Al día siguiente, la unidad comenzó a realizar salidas de reconocimiento sobre los ríos Argodón, Putumayo, Nígaraparana, Ere, Yubinete, Campulla y Zabaloyacu, en busca de cualquier señal de navegación colombiana, siguiendo las órdenes del mando de la 5ª División. Sin embargo, la pérdida de dos Vogue durante los días anteriores, así como de un piloto experimentado como Albariño, fueron un duro golpe para las operaciones del CAP en la zona y agravaron aún más la precaria situación de disponibilidad de aviones de combate del CAP en el Putumayo. Para asegurar la ejecución efectiva de las tareas asignadas se reforzó la fuerza de la décima escudería con los aviones de la octava escudería. Hasta el 12 de abril se realizaron diariamente salidas similares. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Son las 8 y 14 de la noche. Gracias. Señor Jaime, no sé si quiera usted compartir algunas, algunos, mientras se retoma el video, algunas apreciaciones de lo que hemos visto en este, en este importante video. Hay algunos comentarios también en el, en el chat, que si pronto usted pueda responder. Pero sí me encantaría que podamos tener algunas apreciaciones, según las investigaciones que ha hecho, que han hecho ustedes, señor Jaime y señor Mauricio. Bueno, muchas gracias, Elkin. Desafortunadamente nos ha fallado la parte tecnológica de la presentación. Esperemos que en próximas ocasiones la presentación sea más fluida, pero pues obviamente que esta la podemos posteriormente ver. Sí, esa parte es clave, por eso le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales los, los invitados que están acá en Facebook, en Instagram. Síganos, síganos, porque vamos a publicar el video en nuestra, en nuestro canal de YouTube, en nuestra, en nuestro Instagram y en Facebook y puedan ver las apreciaciones. Pero por supuesto, señora Jaime, para mí sí es importante qué conclusiones usted saca de todo esto que hemos escuchado. Elkin, elkin, Felipe Zárate. Bueno, es una pregunta de, de ignorante, ¿no? Hasta donde yo tenía entendido, ok, no tenía claridad hasta que iba la, la frontera colombiana. Lo que me quedó claro es que la frontera colombiana está delimitada por el río Putumayo y que realmente, aparentemente, no hubo pérdida territorial por parte de Colombia frente a las fronteras que existían antes del conflicto. ¿Eso es cierto? ¿Es correcto? Sí, efectivamente, después del conflicto se regresó a las mismas fronteras que se tenían en 1930. Pero como tú viste, antes de esto, el trapecio amazónico era territorio realmente peruano y la frontera estaba mucho más arriba. En todo caso, lo que queremos resaltar en esta presentación, pues obviamente es la participación de los pilotos alemanes y de la organización de la SCAPTA en lo que fue el apoyo al gobierno nacional por parte de la SCAPTA y el aporte de los técnicos alemanes y de los pilotos en la creación de lo que hoy conocemos como la Fuerza Aérea Colombiana. Por otro lado, también es de suma importancia el contacto que había entre los altos funcionarios de la SCAPTA y el gobierno alemán para la entrega de los aviones en tiempo récord cuando fueron a Alemania a comprar aviones. Era supremamente difícil encontrar que los aviones estuvieran listos para entrega. Sin embargo, se logró que los primeros aviones alemanes para la aviación militar colombiana fueran entregadas en tiempo récord. Esos aviones, tanto los, como vimos, los W-33, los W-34, los Junker 52, llegaron embalados directamente a los hangares de la SCAPTA en Barranquilla y allá fueron ensamblados también en tiempo récord. Por lo tal que en este momento, pues, todos los aviones estuvieron listos para entrar a las bases aéreas. La principal base aérea que abrió el presidente Olay Herrera, pues, fue la base de Palanquero, que hasta entonces era uno de los aeropuertos fluviales de la SCAPTA. Allá se creó una pista y, pues, obviamente, como ustedes conocen, hoy en día es la base aérea más importante del país. Señor Jaime, nuevamente, así como cuando uno dice tipsitos, tres conclusiones llamativas de este importante conversatorio entre SCAPTA y el conflicto amazónico. Tres conclusiones, porque sé que acá hay un grupo importante como de estudiantes que quieren un poco que, como así. Primero, el presidente Olay Herrera conocía perfectamente la aviación colombiana. Perfecto. Segundo, el presidente Olay Herrera llamó a la SCAPTA en un momento crítico para defender la soberanía nacional. Y tercero, si no hubiera sido por la SCAPTA, Abianca hubiera, perdón, Colombia, seguramente hubiera perdido el territorio durante el conflicto. Interesante. Señor Jaime, tengo un colega, un tocayo suyo, Jaime Jaramillo, tiene una pregunta, y seguidamente, Estefan Nisch. Ser muy concreto, por favor, con las preguntas para poder responderles. Y si es un comentario, también ser lo más breve posible. Adelante. Bueno, gracias por invitarme, Admirante Jaramillo, a Mauricio Maña, excelente, lástima de la parte técnica, Jaime Escobar, mi abrazo de la Academia de la Fuerza Aérea. Voy a ser breve. Para el amigo que preguntó qué ganó Colombia en el Tratado Salomón-Losano, celebrar el 24 de marzo de los 22, Colombia, cedió la margen izquierda del río Putumayo y una franja yacenta, perdón, Perú, le cedió a Colombia el margen izquierda del río Putumayo y una franja yacente al río Amazonas como conocida como el trapecio de Leticia. Y a su vez, Colombia le entregó al Perú en ese tratado el Triángulo de San Miguel, sucumbidos territorio. Segundo, resalto que gracias al soldado colombiano Juan Bautista Solar Tobando, oriundo de Leticia, se le pudo atravesar a una ametralladora que estaba ubicada en una posición puntual, efectiva, y evitó que más de 100 militares colombianos muriesen. Tercero y último, vi en una de las fotos, y conozco muy bien el caso, porque apoyé la recuperación de la isla naval. Allá también hubo una base en la isla naval en Buenaventura. Está el hangar, está la casa del coronel Boy, está la capilla, que vale la pena que todo esto es gomoso de la historia de la aviación. visitemos. Yo he hecho esa invitación a través para hacer un tour, porque uno de los hangares originales, descarta, está en la base naval de Barranquilla, tiene los logotipos, el aeropuerto de Manzanillo está con toda esa simbología y creo que hay muchos elementos históricos que tienen que ver con este acontecer, perdidos, y bueno, la Armada ha preservado en la isla naval en Buenaventura, lo que ya le dije del hangar, lo mismo está en la escuela naval de su oficial, el Indemeyer seguramente lo conoce, y muchas gracias, quedo encantado con la presentación. Gracias, Jaime. Seguimos el turno a Stefan Nitsch. Buenos días, desde Alemania, ¿me entienden? Sí, escuchamos perfecto. Sí, soy el teniente de reserva Stefan Nitsch. Hace dos años trabajé en el Museo de la Luftwaffe a Gato, a Berlín, para traducir textos de la aviación, de la historia de la aviación de Latinoamérica. Y como aprendí mi castellano hace 40 años en Colombia, en Medellín, estuve en el Colegio Alemán de Medellín, y también conozco Barranquilla. El museo fue un poco sorpresa, que hay mucha historia alemán de la aviación en Colombia, y en 2025, cuando teníamos una nueva exposición en el Museo de Gato, la SCACTA va a ser parte de esta historia de aviación. Y, bueno, por decir, el problema es en Alemania, esta historia, estos centenarios que tenemos con los Dornival y la SCACTA, es completamente olvidado. Y, por ejemplo, esta guerra entre Perú y Colombia con aviones alemanes, es completamente olvidado. Y quiero cambiar eso un poco. Espero que quedamos en contacto. Y, por ejemplo, la Junkers existe todavía. Y el jefe de Junkers es muy interesado en qué ha pasado con los aviones en Colombia, en Latinoamérica. Y, por eso, bueno, voy a hacer que quedamos en contacto. Y, si me excuso, así es 2 y 30 de la mañana. Gracias, señor Estefan. De verdad que es un honor tenerlo usted acá como alemán, escuchando toda esta apasionante historia sobre los aportes de los alemanes en Colombia y, por supuesto, todo lo que el equipo de SCACTA, que eran muchos migrantes y, por supuesto, barranquilleros, y que resumen todo lo que es el conflicto amazónico. Muchas gracias, de verdad. Y esperamos que en próximas ocasiones nos siga acompañando. También, perdóname, quisiera también agradecer a Estefan por estar con nosotros en esta presentación. Y simplemente para comentarle que en el Museo Aeroespacial Colombiano en Tocantinsipá, en las cercanías de Bogotá, tenemos el único W34 que sobrevivió de este conflicto. de la Fuerza de la Aviación Militar. Y también tenemos un Junker 52 que están expuestos en el museo y, obviamente, todos están invitados a conocer nuestro magnífico museo de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy bueno. Y la exposición de SCACTA que tenemos en el Colegio Alemán. Quienes quieran visitar un grupo de jóvenes, estudiantes, invitados, pueden escribirnos a los correos de la Fundación Colombalemana que les dejé en el chat. Y pueden, en un grupo o un salón, pueden visitarnos y conocerlos. Con mucho gusto están las puertas abiertas. Alejandro, Alejandro Rosa, te cedemos el espacio. Gracias, señor Estefan. que ojalá nos acompañe hasta que más pueda y saludos desde Colombia, 8 y 26 de la noche. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Confirmo o escucha? Correcto. Sí, Alejandro. ¿Desde dónde te encuentras? En Medellín. Medellín. Gracias, Alejandro. Quería preguntarle al doctor Jaime, ¿cuáles fueron los efectos positivos del conflicto de Perú y, pues, de la aviación, de todo lo que pasó con la aviación en el conflicto, en la aviación colombiana de la región, de la región del, del Amazonas? O sea, después de eso, en los años hasta que SCATA estuvo, o Avianca, cuando se empezaron vuelos comerciales hacia allá, o sea, se recuperó un poquito esa zona para el país. ¿Cuál fue el primer aeropuerto que se construyó? Asumo que fue Leticia, o no sé si el de Puerto Leguizamo, o sea, después de SCATA haber entrado ahí, de la mano de la Fuerza Aérea, ¿cómo se movió la aviación de la Amazonas en esos años después? Bueno, como habíamos comentado, fue la primera vez que el gobierno colombiano entendió la importancia de la aviación, no solamente para transporte de personas y de correo, sino en este caso también para efectos de un arma adicional de defensa del país. Se creó lo que conocemos hoy en día como la Fuerza Aérea Colombiana, como dijo Mauricio al principio, hasta entonces la aviación militar era solamente una escuela de aviación, pero no era un arma de defensa. Después del conflicto, la Fuerza Aérea se convirtió en un arma de defensa de la soberanía nacional. En cuanto a aeropuertos, realmente solo hasta los años 40 y 50 se abrieron las pistas en la Amazonía y en la Orinoquía para aviones terrestres. Pero para entonces ya la Fuerza Aérea, después de la Segunda Guerra, estaba utilizando los aviones Catalina para acuatizar a lo largo de los ríos y en especial en Leticia. Tenemos la base aérea Tres Esquinas, que todavía existe, y obviamente las bases terrestres de Araracuara, Tarapacá, La Pedrera y el mismo aeropuerto de Leticia, que fue construido por General Rojas en el año 55. Pero hasta entonces solamente la Fuerza Aérea tuvo vuelos regulares hacia allá y posteriormente ya Avianca con aviones más grandes. Y cuando se abrió la pista terrestre en el transporte de Leticia, hubo vuelos comerciales a esta área de nuestro país. Gracias, señor Jaime. Mario García, me gustaría pues escuchar de dónde nos encuentras y sin pregunta. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Son cuestiones un poquito salteadas que quisiera comentar. Una es el señor alemán que se comunicó con nosotros. Me pareció entenderle que en el 2025 va a haber alguna exposición especial en Berlín con los aviones originales, digamos, que tienen, que gracias a Dios se han podido preservar. Eso me parece grandioso y sería de pronto motivo para los amantes de la historia poder programar alguna visita si para esa época todavía estamos y poder visitar ese museo sería estupendo porque creo que en la historia de la aviación colombiana nosotros tenemos mucho que agradecerle a la industria aeronáutica alemana y a los aviadores alemanes que fueron los pioneros de la aviación aquí en Colombia. Eso primero. Segundo, lo que comentó don Jaime. ¿Se encuentra dónde, señor Mario? En Bogotá. Genial. En Bogotá vivo cerca del aeropuerto de Guaymaral. Afortunadamente tengo la suerte de ver los motores de los aviones que para mí como aviador es como para un marino estar viviendo cerca de un puerto. Me imagino que sentirán algo así. Sí, señor. Es que Avianca también operó los aviones Catalina y los PBY-11. Y me imagino que está consignado también en la historia de la operación de Avianca en Leticia y en los ríos colombianos. Me parece que es bien importante. Y saltando al tercero y último punto, qué pena, discúlpenme que haya hablado así, pero pues son punticos que fui anotando acá. En el relato que nos hicieron, me pareció supremamente bueno. Lástima que las imágenes pasaron supremamente rápido porque ayudan a ilustrar muchísimo lo que está relatando el locutor. Y habló de un señor justo marino. Yo creo que tal vez en la historia debe ser justo marino que perteneció a la Fuerza Aérea Colombiana. No sé si don Jaime nos podría hablar algo al respecto. Y a ustedes muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Quienes amamos la aviación y la historia de participar en este excelente programa. Muy amables. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Ya les sé, señor Mario, señor Jaime, ya les sé el turno. Señor Mario, muy amables de Bogotá. Y quiero de verdad agradecer a todos los que nos han acompañado cerca de, esta noche cerca de 360 personas se conectaron. Una realmente gigantesca, el número de personas que interesados en escuchar sobre la historia de este conversatorio de Descapta y el conflicto amazónico. Les cedo la pregunta y la señora Miriam posterior, muy breve, para ir cerrando y ser puntuales con todos los presentes. No quiero que se me vayan sin antes hacer una fotico con todos. Y ahorita que el señor Mauricio descargue su imagen para tomar una foto con todos. Vale. Sí, Mario, hay dos cosas que quisiera acotar en este sentido. Efectivamente, durante el conflicto fallecieron cinco ciudadanos alemanes a servicio de Escapta, en este caso directamente al servicio de la aviación militar colombiana. Dos de ellos fallecieron por enfermedades y tres de ellos en accidentes, pero a los cinco se les ha rendido homenaje y hay un monumento en el cementerio alemán de Bogotá para recordar a estas cinco personas que en algún momento, en alguna de las presentaciones que hemos hecho aquí, se hizo mención. Como segunda medida, quisiera comentar que la persona a la persona que te refieres es Justino Mariño, que fue uno de los primeros pilotos, Justino Mariño, de los primeros pilotos que tuvieron brevet de piloto en la aviación colombiana. Sí, correcto, sí. Sí, es que el señor que estaba... Sí, desafortunadamente, como eso se hace una lectura automática, pues ni la pronunciación ni la lectura es muy buena a veces. Bueno, antes... Muchas gracias, señor Jaime. Antes de cerrar el turno de la señora Miriam, me gustaría que los que puedan puedan encender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo con el grupo de asistentes de las cerca de 360 personas. que esta noche nos acompañaron y puedan encender sus cámaras para dejar un recuerdo acá. Ah, bueno. Miriam, aquí. Ahí vemos a Miriam. Otro grupito, otro más. Aquí, 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 con un PBY. Listo, a la una. Muy bien. Otro. A las dos. Vamos a ver, uno. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Señora Miriam. Tú tienes que activar tu micrófono, Miriam. Bueno, aquí vemos varios jóvenes. Están todos con sus computadores. E-A-B-I. M-M-B. M-A-B-I. M-A-B-I. A ver, Miriam. Ser bien los chicos con sus tapabocas. Lo que quería yo era hacer como un pequeño resumen, ¿no? De los beneficios que nos dejó, que dejó a Colombia el, lo que fue el conflicto mazónico a pesar de, de los, bueno, de los inconvenientes, ¿no? Pero yo creo que nos dejó más beneficios que, que, sí, mira, primero, pues la recuperación del territorio ocupado y la demostración que hizo Colombia de su capacidad para recuperar territorios ocupados abusivamente. La organización de la aviación militar con el apoyo de la aviación civil. Eso fue, pues, muy importante también. También, creación de bases militares en puntos estratégicos. Y construcción de carreteras y aeródromos en puntos estratégicos, ¿no? Y en ciudades. Y bases militares hidroaéreas en los principales ríos. Otro fue instructores para la base militar del Guavito. Era una escuela de pilotos. Y la organización y la creación de una escuela de marina en Cartagena. Eso también fue, pues, consecuencia del conflicto. Y el mayor, el mayor beneficio, pienso yo, que fue el extraordinario sentido de solidaridad nacional que inculcó a todos los colombianos y hacia, hacia Colombia y hacia su gobierno. Y, bueno, una solidaridad increíble. Bueno, yo creo que esas fueron las principales, los principales beneficios que nos dejó ese conflicto. Muchas gracias, señora Miriam. Nuevamente, muy agradecido por su presencia. A todos los que nos están... Bueno, los invito a que lean mi libro. Y olajen al señor Michiel. Yo creo que ya se salió, pero aspiro a poder traducir mi libro. Es carta de una utopía de hecha realidad al alemán. Lo más pronto posible. A todos los que nos están viendo, que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde va a estar publicado esta charla. Y todos los resumen, puedan seguirnos directamente en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, que nos sigan en Instagram, donde vamos a tener noticias de todo lo que es referente a este importante conversatorio. Vamos a ver, no sé si tenemos una pregunta adicional. Y agradecerle a todos los estudiantes de MAVI que están acá. Un aplauso para ustedes porque fueron muy juiciosos y atentos. Si tiene alguna pregunta a ustedes como estudiantes, que les pueda servir de apoyo para toda esta investigación, que seguramente será de vital informancia, maravilloso. Pero, Mauricio, me encantaría escucharlo para que dé sus tres conclusiones, señor Mauricio. Y luego el señor Stefan Nitsch para el libro. Y saludos a la Marina Nacional de Colombia. Y no hay problema de traducir vuestro libro. Y para decir la compra de aviones alemanes, dos veces para Junkers. Junkers, en este momento, a la fundación de la SCACTA y a la guerra con el Perú, Junkers estaba en una crisis. Como esto, fue muy bueno que los colombianos han comprado los aviones de Junkers, por ejemplo. Gracias, señor Mauricio. Gracias, señor Mauricio. Fabricio debe tener el micrófono cerrado. No, lo tiene abierto. Pero no se le oye. Bueno, no sé, señor Jaime, si vamos cerrando. Yo quería comentarles que para este entonces también se trajeron los primeros hangares alemanes, de los cuales todavía tenemos cuatro en el país. Un hangar que está en Catam, en el aeropuerto El Dorado. El otro hangar metálico está en Buenaventura. El otro está en El Guavito, allá en la Escuela Militar de Aviación, en Cali. Y el otro está en Palanquero. Y son los originales que llegaron en los años 30. Y están todavía perfectamente en su sitio, siendo hangares militares metálicos. Bueno, no, nuevamente gracias. En nombre de la Fundación Plumbo Alemana de Barranquilla, Armada Nacional, estamos muy agradecidos. Bueno, una última pregunta, señor Mario. Sí, muchísimas gracias. Quería comentarles que en donde estuvo ubicado el grupo mecanizado Rincón Quiñones, aquí en Bogotá, hay un hangar muy antiguo. Tengo entendido, aunque ahí no hubo, digamos, aviones, y correspondió al sitio donde fue la famosa tragedia de Santana, cuando regalaron los aviadores victoriosos de la guerra con el Perú. El señor teniente Abadía, en una exhibición de vuelo rasante, se accidentó contra las tribunas. De todas maneras, allá hay un hangar supremamente antiguo que yo quisiera pedirles el favor que lo verificaran, porque yo creo que ese hangar está ahí desde hace muchísimo tiempo y corresponde a su arquitectura, a las estructuras de los hangares que están en diferentes sitios del país. Ese hangar lo iban a desmontar hace relativamente poco, pero hubo una intervención de señores oficiales del ejército, de muy alta graduación, interesados en la historia, que no permitieron que lo quitaran de ahí. Valdría la pena la averiguación para no perder esa joya histórica de la aviación nuestra en Colombia. Muchas gracias. Gracias nuevamente, señor Mauricio. Elkin, Jaime Ramillo. Elkin. Sí, señor. Mire, en lo que acaba de decir que me antecedió en el uso de la palabra, yo lo dije y vale la pena que Jaime Escobar, el hangar que está en la base naval en Barranquilla, tiene el escudo del escata. Él no lo mencionó en los que hay en Colombia. Guardacostas tiene uno, que es en Buenaventura lo que llamamos la isla naval. Yo quiero hacer un, si me permito un minuto, un comentario que una píldora para la memoria en la historia. El mayor opositor, a pesar de que se lucró por 30 años y dicen que la Casa Arana, el señor Julio César Arana del Águila, con todo su poder económico, fue el que más se opuso al Tratado Salomón Lozano. Él, inclusive, le lavó el cerebro, como se dice vulgarmente, a Luis Miguel Cerro, que fue asesinado, que era el presidente peruano, y alcanzaron a enlistar 30.000 soldados para volver a la retoma de lo que habían perdido con Colombia. El señor fue asesinado por un miembro aprista, Abelardo González, y gracias, porque siempre hay la mano generosa y del todopoderoso quien lo sucedió, que fue el general Óscar Benavides, que era íntimo amigo del presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, jefe del Partido Liberal. Se reunieron 15 días después en Lima y aceptó el Perú entregarle Leticia a la Comisión de la Sociedad de las Naciones, que permaneció un año estudiando posibles alternativas de solución al conflicto. Igualmente, Colombia le entregó pacíficamente con toda la gallardía, la guarnición de Huepi y la isla de Chabaco 30 días de la firma del cese de hostilidades, además de entregarle todos los prisioneros de guerra que tenía Colombia. Y por último, y termino, y el 25 de junio de 1933, las topas peruanas se retiraron pacíficamente de Leticia, entregándole a la delegación de la Liga de las Naciones, y así finalizó el conflicto. El gran problema que se tiene en los ríos, yo conozco en mis casi 40 años de vida en Armai, que navegué por muchos ríos, el problema es que los ríos cambian de cauce. Entonces lo tenemos en la frontera con el Perú, con Brasil, con Ecuador. Entonces los ríos le sale playa a la parte colombiana y le echa agua a la peruana. Y cuando cambia la estación del solsticio de invierno al equinoccio de primavera, al revés, se cambian las aguas. Entonces dividir, mantener una línea media de equidistancia, de soberanía, del límite fluvial en los ríos, es un tema supremamente complicado. Por eso Colombia, a nivel marítimo, en lo que tiene el límite con Ecuador, nosotros tenemos una franja en el acuerdo con ellos de 20 millas, porque el divorcio en acuario del río Mataje cambia los cursos. Entonces se tienen 10 millas al norte para el caso colombiano y 10 millas para el sur en el cuase ecuatoriano, donde se permite un ejercicio de pesca y de actividades que los bandidos aprovechan en tierra a nadie para hacer sus pechorías. Entonces esto que sucede con las grandes desembocaduras de los ríos al mar, sucede en los cambios de curso de agua en la parte fluvial. Quería hacer ese aporte a nivel de estudiante para que le dejo ahí, para que investiguen, como dicen, en Barranquilla, cómo se maneja ese trompo en la uña. Muchas gracias. Muy amable, don Jaime, interesante. Mira que acá Carlos Alberto Castro afirma, eso es totalmente correcto. Por esa razón es que no hubo una escalada a una gran guerra, a una guerra. Fue un conflicto muy lepidado para el Perú. Bueno, quiero nuevamente agradecer en nombre de la Fundación Colombo-Alemana de Barranquilla, del grupo de SCAPTA, que SCAPTA es conformada por muchas personas que aman este proyecto, y la Armada de Colombia, y pues nos veamos pronto, esperamos que puedan ver el resumen de este video, que es majestuoso toda la información, que seguramente va a ser muy importante para ustedes, y agradecer a todo el grupo de jóvenes de MAVI, y a todos los que nos acompañaron desde diferentes partes de Colombia, a nivel internacional, en Estados Unidos, en Alemania, y seguramente varias zonas que no hemos identificado, pero de verdad, muy agradecidos de verdad. Una feliz noche. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chau. Chau.